Ha hecho un partido extraordinario, jugador de toda la cancha. Infernal. La pelota que levanta Wilches. Atención con Blenjo, va de 9. No hubo penal a Blenjo. No hubo penal a Blenjo. Lo camisetearon. Lo camiseteó. No, lo agarraron. Absolutamente. Lo agarraron. Se vio de todos los rincones. Sin repetición, para mí penal a Blenjo. Para mí clarísimo. Tiro de esquina para Tigre. En el minuto 50. Ahí le va a protestar Bernardi. Terminó, ¿eh? ¿No terminó? Final del partido. Ganó Neubens. Esto es penal en todas partes. Bueno, el penal es de Guillermo Ortiz. Sobre Blenjo. Sin lugar a dudas que hubo penal. Pompey dijo que no hubo penal. Terminó en el córner. Ya habían pasado los cinco minutos. Sabemos que cuando el árbitro da X cantidad de minutos. Por si hace falta...